y ya llevo dos horas aquí remodelando esta casa como vemos vamos a quitar el viejo el masonet y entonces vamos a poner la siding siding de cemento en esta toda esta casa que esta por acá esta pared hasta esta cava hasta allá entonces quitar el masonet y quitar esos cartones negros y poner flywood poner a tybeck y trinearlo otra vez le dije al señor al dueño este le dije 200 dolos por la escuadra y 30 dolos por cada por cada flywood pero y el sofit lineal 10 dolares pero veo que que estamos atrasando ya llevo como una obra ahí en ese en ese quitándolo y no 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 puedo esta difícil entonces tengo que cortar alrededor de la ventana porque el siding viejo está abajo de metal entonces esta mi compañero Kike ya va avanzando quitando toda esta pero en ese lado donde estoy esta como esta redonde la pared entonces esta difícil ya lo bajo por allá y va para allá con todo con toda máquina entonces estas casas aquí en los USA no se tienen tan muy calidad ya de aquí esta pared ya de aquí pasan destiles y solución ya está dentro de la casa es es chiro tenemos bastante basura entonces ya yo creo que ya me desesperé aquí en este jale yo creo que le baratía el jale ustedes donde nos visualizan no he estado cuánto cobran por quitar esto clase de siding y poner hardy board déjame ahí en el comentario para ver cuánto están cobrando mañana ya no voy a venir aquí voy a ir en otra casa para quitar el estrés que ya me está dando tengo que cortar aquí alrededor aquí así con esta con esta rasuradora voy a tardar bastante jueves como hoy es que es miércoles no jueves hoy voy a quizás voy a arreglar esto nomás y lo voy a dejar aquí y me voy a ir a otro lado el lunes regreso con todas las ganas si Dios quiere así que no sé pero en este lugar el jale con el señor pero ya lo dije mismo modo la otra pues saludos y que tenga un bonito feliz feliz día saludos a los que le gusta la construcción o la remodelación casi no me gusta pero es lo que hay pues vamos para ello bien a los que no me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.